Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eli y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, así es. Estoy en el bello y precioso estado de Oaxaca. Llegamos esta mañana, todo ha sido una locura, pero ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? He recibido muchísimos, muchísimos mensajes preguntándome qué, qué estoy haciendo, que por qué no estoy en mi casa, que por qué no estoy con Matu, que si dónde está, que si ya terminamos, que por qué se fue a Colombia, muchas, muchas, muchas cosas. Y, amigos, la verdad, la triste, triste verdad es que sí, efectivamente no estoy en mi casa. Sí, Matu está en Colombia, todavía no nos vamos a ver hasta dentro de un tiempito más. Y yo estoy dentro de la gira Jukilop. Por eso no estoy en mi casa, por eso he estado en diferentes estados, que para los que no saben, en la vida real, después de YouTube, pues yo, en conjunto con otras personas, tenemos una agencia. Y llevamos varios YouTubers, y pues por eso es que me tocó estar en todo el tema de la gira Jukilop. La verdad es que a mí me encanta ver gente que quiera estar cerca de mí, que se quiera tomar una foto, que se quiera acercar y abrázarme fuerte, fuerte, fuerte. Es solo que a veces, pues no puedo cumplir con todo y siento que se me rompe el corazón. Y a ustedes también, porque me tengo que ir, porque no puedo tomarme una foto, porque muchas cosas, pero es porque en este momento soy una adulta responsable. Pero bueno, entre otras cosas, tampoco es que haya tenido mucho tiempo para grabar. He estado el 80% del tiempo fuera de mi casa y eso me ha impedido incluso sentarme y grabar. Pese a que mi novia me hizo el súper, hiper, mega favor de dejarme la cámara de vlogs, en serio, los poquitos ratos que tengo libres durante la gira, lo único que quiero hacer es dormir. Pero estuve pensando y dije, eso no tiene por qué impedir que haya un último video en abril. Por eso pensé, ¿qué es lo que tengo grabado que nunca terminé de grabar? Me puse a buscar cosas en mi celular y honestamente tengo tantas, tantas, tantas cosas que dije, haré este video de las cosas que empecé a grabar y no terminé. Así que se quedó en los archivos desconocidos del teléfono. Espero que estén preparados para esto, porque yo no lo estoy. Ahora sí, vamos con el video. Por fin, después de mucho tiempo, llegamos a McDonald's y ya está cerrado. ¿Es en serio McDonald's? Aguanté dos horas por ti y ya está cerrado. Y les voy a decir algo, es 24 horas. En el del Uber, al tipo del Uber le dijimos, señor, recomendamos este McDonald's, es 24 horas. Y no es 24 horas, ole. Supone que sí, amor. No lo es. Soy el tipo de personas que comete el error de usar tacones toda la noche y tacones que no había usado por primera vez. Y nos acabamos de dar cuenta de que esto está cerrado. O sea, no podemos ni siquiera pagar la leche que queremos comprar. ¿Es en serio? ¿Para qué te vas a ayudar, Tomás? Pues, para jugar. ¿Para qué necesitas tres? Para lanzarlas mientras, o sea, si se me va una, tengo otra. ¿Qué? Se fue abajo del mueble. No, no. Y esto es para bebés. Están muy cool, ¿no? Sí. Los amo porque son pelotas de bebés. Pues son cilindros. Son pelotas de bebés. Son cilindros en realidad. Cilindros de bebés. Juego de química. Muy alegre. Yo siempre quise esto. Cuando soy pequeña siempre lo quise. Yo también. Porque lo pasaba en la publicidad. Pero pues en Colombia creo que no lo vendían. O simplemente era pobre y no tenía plata para comprarlo. Pero nunca lo vi. Y nunca lo tuve, obviamente. ¡Suscríbete! Acabamos de comer aproximadamente como la comida de un ejército internacional. Y venimos caminando por todo el malecón. Y bueno, no hace tanto calor como en Tuxtla, la verdad. Ayer sí me estaba derritiendo. Y pues aquí hay un barco. Esperen, ese barco dice... Al parecer es un transportador de neumáticos. Parece un transportador de neumáticos. Y pues vamos caminando hacia el hotel otra vez. Amigos, estamos en la costa del mar de Veracruz. Y está tan sucia. Deberíamos de hacer un proyecto para ir a limpiar mares. Sí, y nos lleva un torbillero. No, pero ya en serio, sí está muy sucio, amigos. No tiren cosas al mar. Sí, ese es mi pelo en las mañanas. Lo siento tanto. No debieron de ver esto. Amigos, se preguntarán por qué estoy en esta facha. Y es que grabaré el video de mis seguidores de Cien Mi Día. Y dejaré que lo decidan desde el momento uno. ¡Wow! Amigos, ya estoy lista. Bueno, me peiné como eligieron que me peinara. Aunque en mi cabeza parece un fosforito. Muy bien. Y ya tengo el outfit que eligieron. Aunque como fue 50 y 50, tuve que utilizar la mitad de uno y la mitad de otro. Y bueno, ya estamos listos para salir. Ahora sí, vamos muy, muy tarde. Amigos, no saben lo mucho que detesto los pepinillos. Amigos, no entiendo por qué. ¿Por qué? Te odio, pepinillo. No te quiero. No. El es feo. Sí. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ya solo me falta este pedazo. No es sano comer tantas hamburguesas en un solo día. No lo hagan. No está bien. Muy bien. Ya solamente quedan un poco de papas. Y este pedacito de hamburguesa. Hay un pepinillo. No me gusta el pepinillo. Chicos, ya terminé de comer. Y bueno, venimos a Lush porque nos van a dar un recorrido de unas cosas. Y bueno, la verdad creo que comí demasiado, demasiado, demasiado. Y estoy pensando en algo extremo que podemos hacer hoy. Estoy lista. Ellas también lo probaron. Me sube mucho, ¿no? Se ve horrible. No te puedes morir por eso. ¡Wow! ¡Está bien asqueroso! Huele mejor de lo que sabe, en serio. Dile hola a tu mamá. ¡Hola, mami! Oye, mami, mira que me hice tres popos. Tres gigantes y dos pipis gigantes. Todo fue en el tapete. ¡Maldita sea! Lo logré, lo hice. Me regañaron. ¿En dónde estoy? La verdad es un hotel muy bonito. Lástima que solo estaré aquí un par de horas. He viajado tanto tiempo. He dormido en un sillón de una camioneta tanto tiempo que ya no siento la espalda. Pero bueno, así es esto. Y bueno, pequeñas personitas con caras de salchicha, esto fue todo por este video. Espero les haya gustado porque en realidad todas esas cosas que les compartí, como les dije antes, son cosas más personales que me hacen muy feliz poderles enseñar, mostrar, sin pena ni pudor ni nada por el estilo. Para todos aquellos que es su primera vez en este canal, no olviden suscribirse en el botón de aquí abajo, dejar su manita arriba si les gustó el video. Tampoco se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, en todas aparezco como alizquierdo con un guion abajo, Instagram, Twitter y Facebook. Para que podamos platicar y me cuentes si te parecen lindas las llamas o las cabras. Eso es todo, nos vemos la siguiente semana.